Música Hoy he venido donde estuardo porque quiero cambiar un poco el largo del cabello sé que a muchos les gusta mi cabello un poco más largo pero yo estoy como en la onda de cabello corto y un poquito más edgy entonces vamos a retocar un poquito las raíces y a cortar el pelo así que vamos a ir viendo el proceso poco a poco y para que vean como quedó el día de hoy Música 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 estamos en la parte del corte 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 ya tenemos los babylikes aquí adelante para que la pelita no se me caiga y en la parte de ti no place you lose your face ya a place en la pérdida en la pérdida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!